¡Eh! ¿Qué pasa, Esquineros y Esquina? ¡Estás viendo un nuevo vídeo de Clash Royale! ¿Cómo van, chicos? ¿Todo bien? Mira, les pediría, por favor, que se suscriban, que les den like, por favor, que me apoyen, de verdad. Es que... ¡Hostia! Me ayudan, ¿saben? Me ayudan. Y, mira, de momento, no tengo bastante interacción con los vídeos. Eh, pero, eh, no pasa nada. Vale, no pasa nada, coño. ¿Vale? Pero, coño, gracias a vosotros, muchas veces, joder, saco algo, ¿sabes?, de visualizaciones, de like muchas veces, la verdad. Pero si me podrían compartirlo con vuestros amigos, tío, y todo eso, os... De verdad, os la mamo, si quieren. De verdad. Pero, por favor. Es que, no, pero igualmente, me ayudan bastante. Se lo estoy diciendo, sinceramente, a todos ustedes. Porque, hostia, mira que bien empieza el cabrón. ¡Joder! Pero, no, o sea, me refiero, chicos, que, joder, muchas veces, ¿vale?, veo que hay bastantes likes y todo eso, ¿vale? Pero es que, sinceramente, les pediría un poquitín más. Pues hay que pida mucho. Ya lo sé, pero un poco más de like, que, coño, que la gente que me conozca y eso, ¿vale?, pues me ayudaría, la verdad. Me molaría, ¿saben? Porque, pues mira, estoy creciendo, ¿vale? Y si me quieren ayudar bastante, y si quieren, hasta puedo sortear una cuenta. Ya si eso, ya veremos de qué será. ¿Vale? Pero, una cuenta, no sé. Tecla Royal, si eso, ¿vale? Una que la compre y todo eso, ¿vale? Y os la doy. Pero, obviamente, será un sorteo. Y si eso, ¿vale? Ya veremos... Ya veremos lo que hacemos, ¿vale? Pero, eso sí, me tenían que apoyar, ¿vale? Es que, a ver, chicos, sacamos por aquí la mosquetera, ¿vale? El pana saca por ahí los esqueletos. Yo ahora le voy a sorprender, ¿vale? Saco por aquí la bola de fuego, ¿vale? Y ejército de esqueletos en ya. ¡Ay, concha, es su madre! Madre, Dios lo que me ha sacado. No, 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 no. Espérate. Espérate, no se me va a liar. No se me va a liar porque tengo bastante vida en el este, ¿vale? A ver, aquí necesito un megasbirro. Vale, esta torre... Vale, ya está hecha. Vale, a ver, la verdad. Vale, pues, joder, es que... ¿Ves ahí que no le da, cabrón? Yo no sé tú. ¿Vale, bro? Yo no sé tú. Vale, podría darle gigante y mini peca. Así que eso es lo que voy a hacer, ¿vale, chicos? Voy a dar gigante y mini peca. Vale, a ver, gigante y mini peca. Vale, esta ya está hecha. Esa torre, ¿vale? Vamos a ver, esto por aquí, bola de fuego, ¿vale? Vale, esta torre ya está hecha. Vale, vamos a ver, chicos. Pam, pam, pam. Esto por aquí, pam, pam, pam. Vale, vale. Pam, pam, pam. Bueno, 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 bueno. La que me acaba de hacer el cabrón. La que me acaba de hacer el cabrón. Bueno, bueno, bueno. Menos 14. ¡Dios! Pero bueno, chicos, veréis un corte, ¿vale? Para que no se me pare la grabadora, ¿vale, chicos? Así que nos vemos en el siguiente vídeo, ahora mismo. Ahora mismo lo veréis, ¿vale? ¡Chao! Vale, chicos, este ya es el siguiente vídeo. Lo hago más para que no pare la grabadora, ¿vale, chicos? Así que le damos otra batalla y espero ganarla. De verdad, espero ganarla, guapos y guapas. Hermosos. Vale, tengo ventaja porque yo soy nivel 6 y Golem es nivel 5. Así que, pam, 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 mosquetera. Vamos a ver. Mira, Valkiria. Para que mate a estos, ¿vale? Un mini pega. La verdad, nunca sobra. En serio, ¿vale? Vale, así que, pues mira. Me lo ha reventado. Vale, por aquí debería de dar... Un ejército de esqueletos, ¿vale? Vale, esta torre está más que hecha, tío. Vale, ejército de esqueletos aquí. Vale. Este pana está muerto, ¿vale? Esa torre es mía. Vale, a ver. Vamos a ver qué hacemos. Lucas piensa, ¿vale? Lucas piensa. Esta ya tiene que estar hecha. Así que, tenemos que hacer una cosa. Tenemos que asegurar. Esta parte ya tiene que estar comida. Ya de ya, ¿vale? Así que le damos un gigante. Esta sí que le voy a ganar. Esta sí que la voy a ganar, ¿vale? Vamos a dar por aquí una mosquetera. Un mega esbirro. Vale, esperamos... Vale, ahí tengo el ejército de esqueletos aquí abajo. Vale, a ver. Le doy rápido un mini P.E.K.K.A. por aquí. Rápido, rápido. Rápido. Dale, dale, dale. Vale, mini P.E.K.K.A. Vale, ahí tengo el mini P.E.K.K.A. Vale. Ahora espero que el mini P.E.K.K.A. mate el este. Vale. Esta corona ya está hecha. Vale. A ver, ahora un ejército de esqueletos para que asegure esta parte. Vale. Y entonces... Sí. Está asegurada. Esta partida está ganada, chicos. No quiero cantar victoriantes, pero... Bueno. Bueno, chicos. Buena partida. Así que, chicos, muchas gracias por ver este vídeo. Son unos capos. Son una de las mejores personas que he conocido. Y, chicos, nos vemos. Hasta la siguiente. Adiós. Os quiero mucho. Guapos. Suscríbanse y darle like. Adiós.